El ensamble francés Le Balcon tendrá única función en Bogotá, Colombia, el viernes 9 de junio en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Dedicado a un nuevo concepto de creación y de interpretación con instrumentos amplificados, Le Balcon llega al Teatro Mayor con el estreno en formato concierto de Ruinas del bogotano Pedro García Velázquez y el estreno mundial de Punto Muerto de Juan Pablo Carreño. Su innovadora propuesta musical se caracteriza por la apertura a los jóvenes de la confrontación de géneros, su gusto por las nuevas tecnologías y sus fuertes vínculos con la música actual. El ensamble interpretará una versión libre de la Sinfonía Fantástica del compositor francés Héctor Berlioz. Esta composición de 1830 se subtitula Episodio de la Vida de un Artista, Sinfonía Fantástica en Cinco Partes, y cuenta con la historia de un talentoso músico, poseedor de una gran imaginación, quien se resguarda en el opio ante la desesperación por un amor no correspondido. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.